Bueno, yo empecé a trabajar yo solo, en España no era un país especialmente tradicional de acción, había muchas películas de caballos con caballistas y un poco el tema era, en mi época, cuando estaba empezando un poco recurrente de posguerra y no era un cine de acción, entonces yo me fui a una escuela que me enteré que había en París y ahí estuve durante dos años practicando todo lo que es la técnica de los especialistas y luego también aprendí cómo poder enseñar a otras personas a hacerlo. Luego monté en la escuela también porque me di cuenta de que si no creaba una escuela, todo lo que había aprendido se perdería conmigo, entonces a mí no quería que se perdiera porque yo llegaría un momento en el que ya las caídas y la manera de dar los cuidazos y la manera de hacer las cosas ya dejaría de hacerlas, ¿no? Entonces pasándoselas a otras personas más jóvenes y después a otras personas más jóvenes la técnica se ha mantenido viva, que era lo que yo quería, ya llevamos un montón de años con esto y la técnica sigue siendo la misma un poquito evolucionada que cuando yo la aprendí hace 20 años en París. Hasta cierto punto, pero llega muy lejos dentro de lo que es el riesgo que puede correr, pero nosotros como profesionales sabemos que hay ciertas cosas que no. Aunque él diga que sí, que no importa, a nosotros no nos importa. Cuando un actor dice en una película que no ha necesitado dobles y nosotros sabemos que le hemos doblado, es porque nuestro trabajo está bien hecho. Si no se nota que nadie le ha doblado es porque nuestro trabajo está bien hecho y no nos importa, nosotros no vamos a ir por detrás nunca diciendo que era yo el que lo doblaba. No, no, eso se queda ahí. Yo creo que aparte de toda la primera secuencia que está bastante bien y toda la parte del teatro en la que se cuelgan de los sitios y todo esto que está bastante bien, es sin duda alguna la que hemos visto aquí con las motos y la persecución de los coches porque eso aparte del riesgo que llevan el hacer esas secuencias es la precisión con las que tienen que hacer. He visto el Mercedes derrapando, entrando por una calle estrecha, eso se tiene que hacer con mucha precisión para no llevarte una cámara, para no romper cada vez un coche y tal. Estas secuencias de persecución personalmente son las que más me gustan. Bueno, siempre las anécdotas surgen cuando estamos doblando a otro actor. Cuando es un actor, bueno, más o menos a los actores les gusta cuando les traes un doble que está fuerte y que es más alto que ellos porque ellos dicen, ah, mira, así es como me ven a mí. Pero es gracioso cuando doblamos a una actriz porque tenemos que ponernos la misma ropa que ella, a veces unos zapatos del 42 con tacón, andar así. Entonces yo cuando un especialista dobla a una actriz y ya está vestido como ella con la ropa y todo, el maquillaje, todo lo que tenga que llevar, yo les digo, mira, quedaros el máximo tiempo posible que podáis metidos en la caravana hasta que llegue el momento de rodar, porque en cuanto salgáis por ahí va a ser el cachondeo. Entonces, así es, aler aparece y es típico, ajo, tazos, sirvidos y tal, de tía buena y todo el rollo. Pero bueno, es divertido. En los rodajes nosotros vamos a pasárnoslo bien principalmente. Hacemos nuestro trabajo y nos lo pasamos bien. Si no nos lo estamos pasando bien es que hay tensión y hay algo que no funciona. Por eso nos divertimos. Los especialistas españoles para mí son los mejores del mundo. Bueno, y los rusos. Gracias. Gracias.